El Dios que en Cristo, camino y verdad y vida nos viene a liberar, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él, Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron, Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió, Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, el hijo en cambio permanece para siempre. Por eso, si el hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le respondieron, Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, Si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad, que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su Padre. Ellos le dijeron, Nosotros no hemos nacido de prostitución. Tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús prosiguió, Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Queremos permanecer fieles a la palabra de Dios, revelada en plenitud por Cristo. Porque la palabra se hizo carne en la persona del niño Dios y habitó entre nosotros. Y esa palabra, ese mensaje, es siempre un mensaje de salvación. Y la virtud del acceso a esa palabra no nos ha regalado el Espíritu Santo derramado en Pentecostés. Podemos conocer la palabra, interpretarla y darla a conocer a otros. Y conociendo esa palabra que es verdad, experimentar ese fruto precioso que nos trae Cristo. Y es hacernos realmente libres. En primer lugar, del pecado, de toda atadura, para que optemos como Él optó, no por hacer nuestra voluntad, sino la del Padre celestial. En estos días inminentes, al comienzo de la Semana Santa, dejemos que Cristo, en verdad, nos regale su libertad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que es libertad plena, les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!